En la zona centro del estado, esta madrugada, aparecieron mantas con mensaje de advertencia hacia elementos de SSP, en los municipios de Yanga, Córdoba, Río Blanco entre otros, con el siguiente mensaje. Bienvenido a la zona centro comandante José Seferino Huerta Sánchez, Chepe, delgado de la zona centro de la SSP Ponteverga porque aquí si te vamos a matar perro traidor en Veracruz te sentías protegido por las Jaliscas pero aquí en territorio Z vas a mamar por romper los acuerdos al igual que Antonio Domínguez, comandante del PIN, que te dimos 600 mil de dólares y dos camionetas para dejarnos el trailer de zapatos. Y aún así nos lo quitaste y Juan Roberto Gutiérrez Venancio, comandante Rino, que les cobras uno millón mensual a los tuachicoleros todos ellos se reportan con el traidor mayor de Daniel Gracia Palma, comandante Danielote, que es subdirector de la zona centro o ya se te olvidaron los 500 mil de dólares que te di para tu jefe Gerardo Guzmán, y que no respetaron los acuerdos pues ahora se los va a llevar la verga sígueme enganchando las llamadas que yo si te tengo enganchado y pronto vas a escuchar tus llamadas para que todos conozcan la porquería que eres. Atentamente Grupo Operativo Lobos Zetas. Más información en el blog del narco punto com.